Vecino de Santanita, respeta el horario del camión recolector. Espera tu turno para que la suban, porque este camión siempre pasará, y cuando la escuches, vuélvela a sacar. Municipalidad de Santanita, construyendo modernidad. ¡Hey! ¡Atención amigos! ¡Ya llegó el camión recolector! ¡Sanjanita! ¡Avanza seguro y limpio! ¡Atención señores que ya va a pasar! Todos muy atentos al camión recolector. Ya toda la gente lo está esperando, por su gran servicio a la comunidad. Las muchachas lindas ya van a sacar, toda la basura hacia las calles. Están esperando al camión recolector, y a ellas les gusta como se lo llevarán. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡El camión recolector! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡El camión recolector! ¡Sácala! ¡Llegó! 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 ¡ Saca tu basurita, que el camión recolector pasa de 6.30 de la tarde a 10.30 de la noche. Evita la multa y mantén limpio tu distrito.